Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de NBNTGK Bienvenidos a otra semana más, otra película más, y como para arrancar un poquito el mes, arrancamos con Saga Nueva, ¿no Focu? ¿Arrancamos? Y me volví a presentarme, Focu, ¿cómo estás? No, no, no me presentes, amigo, yo no tengo grasa, ya me conoces, ¿no? ¿Refamos? No, 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 ahí va tu titulito, eh, pero bueno, nada, vamos, vamos No, no, estoy esperando que termine de procesar la información, amigo ¿Virá? Bueno, listo, ya está, no, no, bien, amigo, bien, una semana divertida, estuvo entretenida, sobre todas las cosas, una Saga que la verdad que vi unas 50 veces cada película, así que como que la verdad de nuevo fue como, bueno, no me acordaba que era tan larga la película, la primera por lo menos, tiene como dos y cuatro secuencias, pero bien, bien, casi bien Pero para, para, aclaramos algo, vamos a empezar con la película que no es la primera de la Saga, pero sí es la primera, en cuanto a su, ¿cómo se llama? En cuanto a lo que sería su orden cronológico, ahí está en la MSN, vos hablando de Bombovil, película de las 2018, que actualmente por la MSN agendida se la puede encontrar en Netflix y en Star Plus, es la que, no sé, Franco, decime vos cómo podemos catalogarla, buena, mala... Mira, a mí me gustó bastante, me entretuvo más que la, que la primera, digamos, porque es más simple, es una película más simple, y sobre todas las cosas es como que, nada, las primeras es como que no me gustaron tanto, es más, fueron más un quilombo, esta como que es más explicativa, Y te hicieron un par de cositas, aunque bueno, ah, he, 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 he... Es interesante, vamos a decirlo Bueno, eh, para, huy, te mate con el señor, ¿no? Por lo menos yo no he crecido Susponsor te lo tengo a Auris, si no me hubiera quedado solo Mira, para empezar, empezamos con el reparto Dale, para Empecé a nombrar las primeras hasta que vos encuentres el tuyo Empecé por el personaje principal de esta película Que es Charlie, básicamente Es una niña que arranca en 1800 Era la película No, 1987 Guau, que dato tan preciso Bueno, Charlie que es protagonizada por Henning Steinfeld Básicamente se encuentra con un escarabajo El cual, nada, como todo, resulta genial Dale, 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 ¿Encontraste los datos? ¿O sigo? No, tranqui, tranqui Ah, sí Yo no, o sea, voy a decir esta actriz que quiero que me, por favor me la ubique porque no sé cuál es El, querido, Grace, Dissing, que actúa Tina Ah, Tina es la, 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 la rubia mala, ya me acordé Eh, John Cena, que actúa como agente, buen, 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 como quieras decirle Peter Cullen, que hace la voz de Optimus Prime Pavela, que es Sally Watson, o sea, la mamá de Charlie Después está la mamá de Charlie que se llama Otis ¿Cómo venimos con la repetición del nombre de la serie de ese actriz? La verdad que sí Ni que le hicieramos el propósito, ¿no? Pero, bueno Ese Otis está protagonizado por Jason, eh, Drew, Kill Después tenés al Doctor Power, que es el personaje más seguido de toda película Protagonizado por John Hortins, que es conocido en unos Sí, a mí me hizo una banda de películas Sí, hizo un montón de películas, pero yo lo tengo Ah, pero para ti Es el, es el, es el mafioso Es el Doctor, sí, 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 sí Eh, bueno Y después, bueno, tenés un montón de actores que, que, que prestan la voz Uno que es muy conocido, que es el que hizo la película de Mies Radder Que es el que presta la voz para Bumblebee Que es Dian, Obrien, Obrien, creo que se pronuncia Eh, y bueno, después tenés otros actores conocidos que, que también interpretan como Ron Que es el papá, el padrastro de Charlie Eh, que es Stephen Schneider Bueno, tiro a la Oryan como Bumblebee, ¿no? ¿Cómo qué? Como la voz rica Sí Sí, sí No, bueno, ya no la sabía No lo sabía Perdón Perdón, también, perdón No, no, no Ya, se quería boletra No, pate Está todo bien No, bueno Sí, pate Disculpame, eh Vamos a mí Ustedes no entiende lo que es hacer esto Porque, actualmente ahora los estamos haciendo en vivo para los que quieran ver los sábados vamos a estar hablando de películas pero bueno, no, la verdad que me estoy volviendo luego con los botones y Fawko aprovecha para que mi cerebro haga el cortocircuito básicamente nada, bueno volvamos a lo básico de esto que es la sinopsis ¿la tenés por ahí Fawko o la vos coyote? sí yo me pregunto Rune del Max la sinopsis básicamente dice en 1987 la adolescente Charlie se encuentra en un la adolescente Charlie se encuentra en un repósito de chatarra en lo que parece ser un volvágeno amarillo común y corriente sin embargo, mientras lo restaura el coche se transforma en B un pequeño autobot que había sido enviado a la tierra con el fin de establecer una base para los de su especie podemos modificarla un poquito la sinopsis y digamos que mientras lo restaura lo reconecta y resulta encontrar con B127 una Fawko exactamente no solo eso, sino que cuando lo estaba restaurando es como que se empieza a desarmar se le cae el brazo se le cae esto cuando se mete abajo a conectarlo es como que le aparece la cabeza y yo decía bueno, sí, amigo te compraste con un pedazo de extraterrestre de qué sé yo como medio como que sí, iba a pasar eso después es una aventura muy linda lástima que le arrancaron el tema de la llegar a la tierra digamos porque si no hubiera sido más divertido que hablar un poco más pero toda la dinamia con la radio estuvo bueno sí a ver yo creo que esa parte principalmente la pusieron porque tenían que respetar lo que había pasado en Transformers 1 un espectículo que se hizo en 2007 2008 si no me equivoco ya les preparé el cartel después nos fijamos bueno la cuestión es que había que respetar eso de que Von Bordet no hablaba que sinceramente no sé si los cómics porque hay una gran discusión acá porque tener los fanáticos los cómics los fanáticos las películas es como Marvel básicamente que todo le gusta el pelo al huevo nadie te va a decir que es la mejor película del mundo acá siempre va a haber unas cosas y posiblemente eso de que de Von Bordet porque en esta película aprende a llamarse así como que no habla porque le rompían así la garanta como dice Facu pero bueno yo no sé si es la cuestión de los cómicos no pero dice esto bueno si o sea le hace una identidad o sea como que le da otra dinámica al personaje como a la a la a la a esa cosa social no ponerle que que la auto hable es como que le da otra dinámica a las charlas a las interacciones entre ellos hubiera sido como más capaz como más papá o qué sé yo pero estuvo bueno igual porque con la radio cuando empezaba a hablar con la radio es como que empezaba a verse entender y hubo un par de momentos de risas que no faltaron en algunos casos pero estamos en la película a mí me gustó más que más que la 1 aunque la dinámica es muy parecida sí disculpa que tardé pero me había tratado un toque eh mira yo creo que por ahí no sé no no está mal que que le quité eso como dijiste la dinámica con la radio está buena porque si va es como que muestran un poquito más la inteligencia al robot que se las rebusca para para poderse comunicar pero es como que no habló ni siquiera en el momento de guerra porque la película básicamente nos muestran un poquito más de lo que era la guerra en el mundo que se me fue el nombre y nada en ese momento tampoco hablan ahí está Cybertron gracias porque ahí tampoco hablan mucho entonces es como que uno nunca conoce la voz y cuando nada simplemente habla dos segundos y bueno y empieza que está buenísima nada que 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 puedo decir esta película porque como vos decís es muy similar a la uno pero es como para mí es una película como mucho más familiar o tiene ese toque justamente al tener la historia de Charlie o sea el humano es como que la historia se basa más en Charlie más que nada el desarrollo de ella después de la muerte del padre porque normalmente sigue media viva sigue como medio sigue media tocada o como que no supera mucho la muerte digamos mismo cuando le pone el video del salto ese que hacía es como que nada le casi le jodió mucho y es por eso o sea mismo también demuestra como está como medio sencillo este porque se acercó como para como medio enojada porque se asustó se tiró como en un costado porque bueno cuando llegó cayó justo en una base militar donde estaba John Cena ahí haciendo fierro y dijo mira este bicho que lindo vamos a hacerlo mierda y le tiró con de todo entonces bueno me asustaba también no bueno convengamos que como como se dice no no me sale digamos que para mí se unió en las dos historias se unió la historia de que es un robot tipo un bebé porque cuando lo atacan apenas llega no se logra defender para mí era una vez decente que fue la guerra yo lo vi como así que un pibe lo mandaron no entendés y lo y lo hicieron como se llama y lo hicieron dejaron hacerte que robé esto y ya está y resulta que para mí ese factor es el que no se defiende cuando aprende como que tiene la etapa de madurez no me salía ¿entendés? como que los dos van maduros ahí está estaba pensando como que los dos van madurando a la par y encima el otro se olvida las cosas porque rompió la memoria entonces es como que inicia de cero y eso ayuda mucho que el crecimiento de ambos para mí contribuye mucho a la trama en el sentido de que maduran como que no esperas nada supremo no esperas una persona un perdón robot que sea atado de todo que creas una super base o todo ese tipo de cosas me parece que puede ser que empatiza mucho la historia de Charlie también ayuda mucho como dijimos incluso pero no acá no es por destacar a Haley Stiefeld y su actuación no porque yo creo que también es un tema de guión el hecho de que sea un adolescente de ese estilo o sea de que no haya superado un 100% la pérdida de su padre la hacen con mucho vaso humana obvio entonces es como que son esos detalles que nosotros decimos que nos ayuda a conectar con la película hay cosas que decís no no me llenan nada hay cosas que decís sí pero esta película creo que está bien armar ese sentido no no sé qué más explicarlo sin avanzar en la trama ¿Fauco vos querés decir algo? no a mí me parece que leyeron muy dinámica más que nada con el tema de el tema de los enemigos ponerle de los ¿cómo se llaman? no si decéntico no eso no como que cayeron tipo bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer nos hacemos en medio de los humanos sacamos los satélites y le tiramos la señal mágica del cielo y que caigan todos los guachos y le hacemos un quilombo acá y nada como que lo hicieron bien la armaron bien y esa contraparte entre militares el guambo que estaba medio como asustado y estos muchachos que estaban haciendo un montón de quilombos es como que la fueron llevando bastante bien no es que se hizo pesado toda esa trama en medio digamos entre el principio el final de la película no se hizo tan pesado en medio y fue bastante dinámica todos sus momentos divertidos es una buena película no una buena película el final me parece una locura aparte me permitís un segundo acepto o sea a lo que vamos creo que estamos de acuerdo con que empieza bien se desarrolla bien pero la erra al final no a mi no me gustó el final pero pero que se dé vuelta de golpe el el militar no fue el nombre o se dio el cena no no es que no es que se dé vuelta el chabón no entendía que estaba pasando yo no entendía así tipo el loco no sabía que mierda estaba pasando no conocía ninguno de los dos y los otros se vendieron como los buenos y mira como que confió que se yo eh yo creo que dentro de lo lógico se manejó bastante bien es medio pelotudo no te voy a decir que no perdón por el insulto o sea el personaje te da en el plan un pejazo y decirle no ven y ahora te pasa o sea te va a doler el pecho a vos porque es el señor fibra pero eh nada es como que si te da un poquito de bronca pero me gustó al final porque se van viste eh lástima que bueno cambió de cambió el modelo de auto en el final en auto porque se lo hubiera hecho antes lo pudo quedaba re bien y no pensó en eso ahí me di cuenta que se me atrevía pensó solamente en tirar fachas después del final ahí estuvo mal y ahí creo que General Motors tuvo mucho poder se acordó tarde no de hecho creo y principalmente que esta película le dio porque General Motors puso mucha plata en alguno de los dos anticipando creo que en esta película tenían que hacerlo básico tenían que hacerlo creo que fue no clásico si no existiendo yo no leí los cómics yo tampoco hubiese vuelto me hubiese vuelto loco si veía los cómics o veía el anime o lo que sea que vino acá porque no sé cuál de las dos ramas pero como que creo que Bombering era el clásico el escarabajo porque justamente era el auto de la época de la guerra fría el escarabajo se hizo muy popular no solo porque fue impulsado por la bomba guerra y por los costos etc sino porque es como icónico de esa época incluso la excusa de que aceptan la ayuda de de los Decepticon fue ganarle a los rusos como siempre ¿no? entonces para la época está bien y creo que ese cambio del final lo hicieron porque tenían que estar de acuerdo con la 1 que después pasaron los años y el de pasos el de otra pero bueno nada para mí el caballo se la banca pero el escarabajo con turbo mucho mejor y más que maneja una inteligencia artificial extraterrestre boludo y como que ahí sí está tranquilo claro imagínense que era como un tesla pero viejo claro se adelantaba el tesla como 200 años pero está todo esto sí perfecto la verdad es más más seguro porque no se rompe nunca no solo no se rompe nunca sino que te saca los fierros y se pinta te pasa con rosario o se arma alguna olvidate olvidate no 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 pero bueno más es ser rosario que no te voy a estar conflindo con la pobre gente sino que como se llama que vos pensás que se mantiene solo ¿entendés? chile cambia aceite se lo cambia solo cambia neumático cambia solo es genial y aparte si vos tenés ganas de cruzar un río que está medio peligroso le decís bueno ponete la patita y vamos a caminar y ya no exacto es como bueno aparte vos viste que pasaba por el tamaño de una puerta así que o sea se chica se chica o en vez de decir el autor me decía necesitás una moto sale moto lo que necesitamos en capital gente lo necesitamos en capital bueno perdón Paco ya te dejo volar tranquilo vos sabés no creo que no hay mucho que agregar no no es eso querés tirar un par de spoilers tipo vamos vamos bueno los que ven el cosa los que ven hasta del programa genial si quieren spoiler hablamos con spoiler a partir de ahora si no se van y disfrutan porque realmente es una película que ya spoileamos un poquito yo le pongo un 7 para por arriba discutirlo pero es buena para decir una idea vos Paco qué puntaje para gente sin spoiler no le pongo un 7 ahí en el 7 un aceptable bueno ahora sí chau gente los que no quiera spoiler que si no la vieron gente se nace 25 en esta película así que dos así que dos vamos a una spoeta qué quiere decir Paco no que esa parte donde al final donde se pelean con el mata los dos viste como que le mata la que se rompe toda la puerta de él alzar el barco y el barco hace mierda a la otra hay un momento que se tira al agua a la muchacha y hace como un homenaje al video ese viste como que hace el homenaje del salto no sé salto olímpico no sé como mierda lo que se llama que estuvo muy piola esa parte me gustó por eso al final como que en ese sentido no me ha desagrado tanto y era lógico que el muchacho se tenga que ir o sea claramente la habitación se va a quedar con la familia entonces cuando se fue dije y si que era lógico capaz antes te diría no porque si la otra se hubiera quedado ahí no le iban a romper las bolas pero se le tenía que esconder porque estaba el otro buscándolo y eso me gustó el final a mi bueno yo te voy a decir que me hubiese gustado ver más aventuras de Charlie con cosas con Bumperil ¿qué te dice si no está Bumperil 2 nos cuentan cómo se conecta con la 1 en algún momento no creo te soy completamente sincero una que tenemos esa película en el medio que no la vamos a tocar porque no nos llevamos con el tema de las plataformas vamos a hacer sencillo con la gente que es la aparentemente por lo que entendí la última que salió va entre la 1 y esta entender pero yo creo que hubiese sido bueno no es tirar tanto la historia sino mostrar más aventuras la flaca era mecánica había buena química tenía mucho para aprender Bumperbit como tal de hecho Bumperbit contamos con spoiler que es el nombre que la piba le pone porque porque se parecieron al horror entonces es como que nada hubiese estado para mí buena estirada esta historia y no la sangre para mí la fue destruyendo pero qué sé yo Foco no creo que la piba tiene nuestra edad ya hubo bastante grande ¿qué te dice? no sé ojalá ojalá escuchen el fandom y nada bueno algo más que quieras comentar con spoiler no amigo nada no hasta poco le quiero tirar abajo toda la película pero todo simplemente era eso como esa parte de homenaje que me gustó que no sabía si decirlo o no decirlo y nada eso que dejaré un lindo 7 y hablando de homenajes hay una parte de ellos que hablamos con spoiler eso sí fue un buen homenaje a la película número 1 donde Charlie le está enseñando a esconderse a Bomberville y le dice que no que se tiene que defender a los humanos porque si lo atrapan lo iban a congelar y lo iban a hacer de despedimiento y ese buen guiño a favor de la 1 me parece espectacular no sé si si eso estuvo bueno claro si si me olvidaba ese detalle pero eso sí aparte es un encuentro bastante cómico ¿eh? o la piedra no vivió nádida o formó parte de los militares de la edición a propósito o de los de la reta no no pero estuvo bueno fue una parte bastante cómica aparte tiene que aprender qué sé yo estuvo bien estuvo bien no gustó esa vuelta que le dieron de roja esa parte cómica también como para relajar un poco porque venía todo muy tenso bueno ¿cambias tu tu puntaje para personas con spoiler? no no lo dejamos sí lo dejamos 7 entonces esta nota es la nota más alta que le voy a lanzar la dice ok me asusta me asusta que le va a apreciar el resto de películas que no sean la 1 pero bueno nada gente esto es básicamente yo le puse 7 Paco le puse 7 puntaje número 7 la película sobre 10 así que es una película sumamente recomendable a mi parecer y que te va a sacar risas que es un poquito emotiva porque juega un poquito con los sentimientos que te hace también empatizar con los autos y y nada la verdad es que he hecho una historia bien contada así no no sé más que quieras no nada amigo hasta ahí está muy bien hay mucha bacalidad bueno básicamente mi nombre es Ariel Ameng Gutiérrez él es Facundo Paradiso ahí tiene su carterito el señor así que nada nos despedimos ah por eso estaba cerrando boludo ahí está con mi cartelito que pierda pero bueno no no sé que que más quieras decir nada no hasta ya está hasta amigo bueno gente les mando salud muy grande que tengan una excelente semana y esto fue el programa de NGK y siendo una saga de Transformers analizando Bob Mobile de 2017 abrazo gente muy desea m mexe no 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 o no no o